Itálica Vortex 300R La moto se ve espectacular de lejos y si me tapa un ojo si parece una Ducati Muy controversial desde su lanzamiento pues ha presentado problemas simples como que explote el motor Aunque bueno, eso no es del todo culpa de la moto A veces el dueño si cree que anda en una Ducati y pasan estas cosas De todo lo que le podría pasar a esta moto su principal queja es que está mal ensamblada Desde colocar malas balatas o simplemente no traer las piezas Y sé que algún retrasado me dirá Es para lo que nos alcanza Cállate y deja de criticar En primera señora solo es humor En segunda, eso lo muestra lo bien acostumbrados que estamos a recibir un servicio mediocre Y aún así aceptarlo Pero bueno, sus prestaciones no son malas ya que se va dando topes con las japonesas de 250 cm cúbicos Con la ventaja de que trae puerto USB de dudosa calidad Como recomendación para esta moto, cámbiale el aceite que trae de fábrica y te ahorras el sobrecalentamiento Y la probabilidad de fundir tu motor Yamaha FZ25 Una de las mejores motos de los 250 cm cúbicos Obviamente si fuera 2017 Una moto que año tras año no ha recibido mejora o actualización que justifique su precio Frente a su competencia se ve opacada por la Twister 250 Ya que ambas llevan el suficiente tiempo para comprobar la fiabilidad del motor Aplastada por la Gitzer 250 y con un precio que se asemeja a KTM Esta moto me recuerda a mis videos No tienen ni pies ni cabeza y mucho menos sentido de existir Tomando en cuenta que no destaca en nada Como moto nueva sería menospreciar tu intelecto Cosa que no dudo Realmente quien disfruta esta moto es el segundo o tercer dueño Quien lo comprará a menor precio Yamaha es calidad Y solo para el que lo puede pagar En eso tienes razón pequeño fanboy Pero solo en la alta cilindrada La FZ25 es solo la sombra del renombre de la marca que se utiliza para vender Su manejo y consumo es excelente Pero Suzuki tiene mejores frenos Honda tiene un poquito más de empuje Y la palabra calidad también la tienen Italica FT-150 Grafito Sin duda una de las motos más confiables de Italica Y sobre todo polivalente Esta moto tiene tres posibles destinos Ser una moto de trabajo dispuesta a recorrer los barrios más feos del estado de México Su propósito de existir es trabajar duro y ser económica de mantener O podría caer en las manos del Brian para ser modificada Adornada con estampitas y luces LED A ti que te valga lo que haga con mi moto A ti te lo compran todos tus papás Si de hecho me da igual Les decía esta moto la han profanado más que cadáver para brujería En verdad es impresionante las cosas que le pueden hacer No lo digo a mal En serio sorprende ver la imaginación del Brian Al plasmar sus sueños frustrados en esta moto Para después venderla solo para conocedores La FT-150 tiene pinta de ser una moto de trabajo ideal Por sus prestaciones tan básicas pero funcionales Aunque puede caer a manos de alguien que en verdad convierta a esta moto en una mini moto de carreras Con una cantidad obscena de potencia para el poco peso que tiene Incluso llevarla a los 250 centímetros cúbicos Reventar el motor y repetir el proceso Una de las motos más trabajadoras de todas ¿Qué opinas de la Honda Invicta 160? Un buen ejemplo sobre cómo vender diseño y no prestaciones En su versión anterior tenía doble freno de disco e incluso protector de cadena Ahora no y no la consigues ni como accesorio Algunos países llegan con freno de disco posterior como versión de LX Pero recuerda simio tú eres un cliente de segunda A ti te venden lo que en otros países tiran a la basura Ahora abre tu boquita y ya puedes decir lo tuyo Honda es Honda, pura calidad No le puedes dar un jalón porque empieza ese ruido y me refiero a las válvulas Es su problema desde su lanzamiento teniendo que realizar ajustes frecuentes Quizás lo hayan solucionado ahora solo les queda reparar los constantes problemas del carburador Fallas en el sistema eléctrico siendo una moto muy simple en ese aspecto Una pena por esta X-Play sin testosterona En su segmento va muy bien en potencia Pero queda atrás en frenos e iluminación Por alguna extraña razón hay quien prefiere buena aceleración en lugar de buenos frenos No por nada terminan embarrados en el piso pero descuida el chasis es muy resistente Tus huesos no pero la moto estará bien Itálica B200 Una moto decente de lo mejorcito que se ha traído Itálica de LXpress Y de las pocas Itálicas que es complicado encontrarle una refacción Esta moto no es mala como tal Solo que en un par de meses decidieron subir de 18 mil pesos Porque asumen que el color blanco es más caro que el naranja de la versión anterior De seguro te pagan por hablar mal de mi preciosa moto que no he terminado de pagar No puedes hablar mal de ellos Así es fanboy promedio También es además decirte que la B200 es una versión sin testosterona de una moto de Sunshine Que ni siquiera puedo pronunciar el nombre Pero trae ABS, inyección electrónica y una calidad de ensamble más que aceptable Pero ya saben, no disponible para Latinoamérica Pero es comprensible si muy a huevo paga 160 pesos a la semana por la moto carburada y mal ensamblada No creo que pagues más por una moto equipada En fin, a datos técnicos, 15 burritos de potencia y 16 Nm de torque Números similares a una Honda Invicta incluso en precios Pero favorecido por contar con un termo para tortillas, doble freno de disco, buena suspensión y sliders Una muestra de que Itálica puede hacer las cosas bien, solo tiene que aprender a ensamblarlas Suzuki GN 125, la moto más sobrevalorada e inmamable por sus dueños Que creen que traen piezas de museo por tener el mismo diseño desde hace más de 40 años El único cambio significativo que ha tenido es su precio Que va en aumento año tras año Pretende ser una custom pero en chiquito como cualquier vehículo de Suzuki Algunas de las fallas que ha presentado a lo largo de su historia Son tener la transmisión muy dura en las primeras versiones Como tal no es una falla pero es más feo que hacer videos y repetir tus chistes Fallas en el estator en modelos 2010 a 2011 Y pequeñeces como tener mal ensamblado el carburador Ser un fósil viviente es muestra de su calidad Cuando esta moto se retira de algún país no es porque tenga pocas ventas Es porque ya no cumple con las restricciones de emisiones Así que siéntete privilegiado si tu platanera la siguen vendiendo Y no te sientas mal, a todos nos da igual el medio ambiente Es difícil no creer a esta moto Aquí no les gustan las buenas cromadas En direccionales guardabarros y escape ¿Tienes la panza así? Más de 30 años, crisis de los 40 y quieres verte cool Tu sueño siempre ha sido tener una Harley Davidson Y le dices chopper a cualquier moto custom, bober o carretilla con llanta ancha en la parte trasera La Itálica TC250 es para ti Una moto que para ojos inexpertos solo necesita una estampa de Harley Davidson Para simular una alta cilindrada Cuenta con el motor reciclado de cualquier 250 de Itálica Por lo que podrás cambiar el motor cada vez que pretendas viajar más de 300 kilómetros con ella Con freno de tambor posterior Pero no importa, es tan lenta que la frenas bajando los pies Consumo de combustible de 24 kilómetros por litro De lo peor del segmento Y lamentable para los 17.8 caballos de potencia Que batallan para mover los 157 kilos de la moto Que para andar en carretera es bueno Pero no contar con potencia suficiente hace que termine esforzando un poco el motor Tiene muchas vibraciones Aunque bueno, si quieres saltar a una Harley Davidson después de esta moto No es importante Eso quiere decir que te gustan las cosas que vibras y te acostumbrarás rápido Kawasaki Ninja 400 No hace mucho se consideraba la mejor del segmento Hasta que recibió una llamada de extorsión desde China Se ha quedado rezagada tecnología No justifica su precio y ya no es la moto más potente en su segmento Pero conserva el prestigio y fanatismo enfermo de sus fans que le dan por ser una Kawasaki Ahora bien vamos a hablar de quien le quito el puesto La CFMoto 450 SR Una moto que tecnológicamente hablando Y en prestaciones puede trapear el autódromo con la Ninja 400 Ya sé que los fanboys de las japonesas me tacharan de herejía Pero la realidad es que las marcas chinas han invertido mucho en tecnología Similar o superior a las japonesas No existe una brecha diferenciadora Y respecto a la calidad tampoco es que haya mucha diferencia Aclaro estoy hablando sobre este segmento La Ninja 400 Fue retirada unos meses en Estados Unidos Por fallas en el tensor de cadena En modelos 2020 Obviamente no la retirarán de Latinoamérica Porque tu vida no importa Pero puedes buscar si tienes un red color en su página oficial Itálica WS150 Sport Transporte del dealer A diferencia de cualquier Itálica que te incluye un casco al comprarlo Esta motoneta te incluye una gorra Una chamarra pelionera Una cangurera Y unos tenis blancos Tiene un manejo dócil El agresivo es su dueño Ni siquiera trae portaplacas porque es raro que le pongan placas La cantidad de modificaciones que esta moto tenga Es proporcionada a la violencia intrafamiliar ejercida por su dueño Llegando al punto en el que la moto también tiene que estar enojada Si la ves por la calle es porque el dealer está repartiendo Pero si vienen dos y con las luces apagadas Es probable que escuches esto Es flojito y cooperando Ey ya te la sabes carnal Quítame esa pinche cara de huele culo Entre más rápido me dejes de hacer mi chamba Más rápido nos vamos Ey ya te la sabes padre Bueno creo que fui muy despectivo Viendo el otro lado de la moneda Existe otro tipo de usuarios de la WS150 Nenis que utilizan para repartir sus blusas de Shane Y postres en punto medio Porque a domicilio te cobran el envío Y si no llegas puntual te andan quemando sus grupos de marketplace Normalmente es la expareja del dealer Que trata de sacar adelante al pequeño Brian Y si no llegas puntual te lo que te doy